No me importa que haces, no quieras aplicación Yo quiero estar contigo, por represión, por adiós No, 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 no me quieras aplicar Por tu amor, si yo te quiero, si yo te adoro a mí Si es tu amor, yo no me importa No me importa que haces, no quieras aplicación Yo quiero estar contigo, por represión, por represión, por adiós Si lo único que yo es, brindé conciencia en la luz Háblame a los ojos y lléganme, sigo seguro que yo Que yo no tengo oportunidad, ¿qué haces? No quiero explicar, si solo un cuartito me aburre Quiero estar contigo, por tu intención de todo Dime, 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 dime Y me mando, y me mando, y me mando A los alas y me mando, mírame a la cara Mírame a los ojos y lléganme, dime, dime, ¿cuándo? Yo me llego preso y le pido a los ojos Pero dime, ¿cuándo? Y me mando, dime, dime, ¿cuándo? Mírame a la cara, mírame a los ojos y lléganme, dime, ¿cuándo? El bolsero de la madre, mi amor No, mírame a la cara, mírame a los ojos y lléganme, dime, ¿cuándo? Y me mando, dime, dime, ¿cuándo? Mírame a los ojos y lléganme, dime, ¿cuándo? Y me mando, dime, ¿cuándo? Mírame a la cara, mírame a los ojos y lléganme, dime, dime, ¿cuándo? Y me mando, cuando tú quieres morir, dime, ¿cuándo? Mírame a la cara, mírame a los ojos y lléganme, dime, ¿cuándo? No quiero darles thank you, si cuándo? No quiero ver, dime, ¿cuándo? Tengo volجmesiasta, me he gastado de lover, de lover yo, ma' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!